La situación aquí, en primera instancia hoy fue una mañana diferente aquí en la fábrica de Peugeot, porque los 90 empleados llegaban a las 6 de la mañana a trabajar. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Llegaban a trabajar y se encontraron con que 5 de los empleados no podían entrar a trabajar porque les notificaron que un telegrama de despido venía en camino, que no había llegado por este fin de semana largo, por lo que no iban a poder ingresar porque habían sido despedidos. La causa de los despidos, injustificada, no hay razón aparente. ¿Qué sucede con esta fábrica? La fábrica es de Peugeot, hace unos meses atrás se firmó un convenio, la fábrica se vendió a la empresa CLAP y la empresa CLAP comenzará a ahorrar este agua, a hacerse cargo de la empresa a partir del primero dinero. En este convenio, en este traspaso, hay condiciones de la nueva empresa que no necesita tanta gente, que no quiere pagar tanto sueldo. Los empleados lo que nos dicen es que en este traspaso perderían aproximadamente un 15% del sueldo, lo que podría repercutir en unos 5.000 pesos para algunos trabajadores. Imagínense, al final del mes cobrar 5.000 pesos menos hoy en día es bastante complejo. Estuvieron tomando la empresa durante todo el día, decidieron no operar en apoyo los 85 restantes a estos 5 trabajadores. En el transcurso del día se enteraron que hay 5 telegramas más que vienen en camino, por lo que no serán 5 empleados, sino 10 los que serían despedidos o por lo pronto ya estarían llegando los telegramas de despido. La situación es compleja. Se reunieron en La Plata, en el Ministerio de Trabajo, y se dictó una conciliación obligatoria. Tanto el gremio, aquí los delegados que trabajan dentro de la empresa como los delegados de La Plata, se reunieron allí y han llegado a esta determinación de la conciliación obligatoria, por lo que mañana a las 6 de la mañana, a las 8 y media, van a trabajar normalmente o por 30 días. Mientras tanto se trabaja en esta conciliación y veremos mañana a las 4 y media de la tarde hay una nueva reunión allí en el Ministerio de Trabajo para empezar a plantear a ver a qué acuerdo se puede llegar. Mientras tanto, mucha atención, muchos nervios, estos 10 empleados que no saben cuál será su destino final y asimismo los empleados que están trabajando que no saben si van a quedar y bajo qué condiciones. Es una empresa que tiene muchísimos años aquí en Gepener, es la empresa que le dio vida al pueblo. Gepener, para quien no sabe, está a unos 12 kilómetros de Bransen, Bransen está a unos 40 kilómetros de La Plata. Siempre fue la empresa Sebel, después se fue vendiendo a medida que pasaron los años y en estas ventas, en estos cambios de mano, pasó de haber 1.400 empleados a haber hoy 90. Estamos hablando de una empresa que ha sufrido cada golpe económico que sufrió el país, lo sufrió directamente la empresa y por supuesto también el pueblo, ¿no? Claro, cada crisis económica va dejando su huella y sin duda hoy en Bransen, bueno, ahí tenemos una evidencia más de la crisis económica que está viviendo nuestro país. Bueno, me imagino el impacto que va a tener claramente para la localidad de Gepener y también para Bransen, que no estamos hablando de comunidades tan grandes, ¿no? Porque muchas familias comen de ahí. No, ni hablar, esto repercute directamente en la economía del pueblo en general, Bransen está, bueno, declara ciudad por la cantidad de habitantes, pero es una ciudad chica. Cuando una empresa como esta corre, se queda sin trabajo o cualquier otro tipo de problema, es terrible. Bueno, esperaremos, Roxana, entonces a ver cuál es la resolución que dicta mañana a partir de la reunión que tengan pendiente en el Ministerio de Trabajo. Esperemos que se pueda llegar a un buen acuerdo. Bueno, ¿hay alguna estimación? ¿Se puede hacer algún pronóstico al respecto? ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? No, por lo pronto hablamos de pegarle, de pegarle, rachito, rachito, ¿no? Que solo resta esperar a ver qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, varias cuestiones tenían que ver con el tema de... Ellos trabajaban nueve horas y media, por lo que cobraban un determinado sueldo por esas horas, a partir de ahora empezarían a trabajar ocho a partir del nuevo convenio. Ahí es donde se siente el recorte de presupuesto. Se cerraría el servicio de comedor, ellos tendrían un sándwich reforzado durante la mañana, que ya es diferente porque son unos 200 pesos que ellos recibían, digamos, de comedor todos los días, y ahí también donde se nota. O sea, bueno, son muchas las cuestiones que tienen que charlar y veremos ahora entre todo esto a qué es lo que se llega. Una de las cuestiones que nos decían que podía ser que la empresa nueva diga, bueno, a los 90 no puedo mantenernos bajo las mismas condiciones, pero a X número sí, entonces estaríamos viendo cómo hacen para seleccionar si se quiere, quienes siguen trabajando bajo las mismas condiciones y quienes reciben quizás una indemnización y comienzan a trabajar a partir de enero del año que viene con las nuevas condiciones de la nueva empresa. Gracias. 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 Gracias.